Vale, gracias. Anda, ¿qué haces aquí? ¿Anda? Sí. Quería saber si podías cenar, no pretendía asustarte. ¿Estás bien? ¿Lo estoy? ¿Lo estás? Es de quien te he hablado. Di. ¿Sabes que tus amigos tienen a Mickey Goldman? ¿Qué? El FBI lo sospechábamos, pero no teníamos pruebas. Lo he visto y lo tienen retenido. ¿Lo has visto? Sí. ¿Y estarías dispuesto a deponer? Pues claro. ¿Lo harías? ¿Qué significa?